Dámelo, yo sé que estás pensándolo, llevo tiempo intentándolo, mami, tú estás mirándolo Sabes que tu corazón conmigo te hace pam, pam, sabes que esa beba está buscando de mi pam, pam Me pruebas de mi vida, una noche y mi rima Si te pido un beso, ven dámelo, yo sé que estás pensándolo, llevo tiempo intentándolo, mami, tú estás mirándolo Sabes que tu corazón conmigo te hace pam, pam, sabes que esa beba está buscando de mi pam, pam Me pruebas de mi boca para ver cómo te sabe, quiero, quiero, quiero ver cuánto amor a ti te cabe Yo no tengo prisa, yo me quiero dar el viaje, después amor en todo el vuelo salvaje Pasito a pasito, suave suavecito, nos vamos pegando poquito a poquito Cuando tú me besas, tú me estás despeza, nunca eres malicia con tu delicadeza Pasito a pasito, suave suavecito, nos vamos pegando poquito a poquito Y es que esa belleza es un rompecabezas, pero pa' montarlo aquí tengo la fiesta Pasito apasito, despasito, despacito, despacito Deja que te digan cosas al oído, para que te guardes si no estás conmigo Despacito Quiero responderte a besos despacito Como en las paredes de tu laberinto Y hacer de tu cuerpo todo un manuscrito Si te pido un beso, ven dámelo Yo sé que estás pensándolo Llevo tiempo intentándolo Mami, esto estás mirándolo Sabes que tu corazón conmigo te hace bamba Sabes que esa beba está buscando en mi bamba Ven, pruébate mi boca para ver cómo te sabe Quiero, quiero, quiero ver cuánto amor a ti te cabe Yo no tengo pisa, yo me quiero dar el viaje Después de amor lento, después salvaje Pasito a pasito, suave suavecito Nos vamos pegando poquito a poquito Cuando tú me besas, tú me sabes que esa Es que eres malicia con tu delincadeza Pasito a pasito, suave suavecito Nos vamos pegando poquito a poquito Y es que esa belleza es un rompecabezas Pero pa' montarlo aquí tengo la fiesta Despacito Quiero respirar tu cuello despacito Deja que te diga cosas al oído Para que te acuerdes si no estás conmigo Despacito Quiero desnudarte a veces despacito Como en las paredes de tu laberinto Y hacer de tu cuerpo todo un escrito Despacito